Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Se goncilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. Me gusta estar toqueando, pero no sé por qué me tienes. Me gusta estar toqueando, pero no sé por qué me tienes. La conocí en la playa, jugando con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la miras, te notizas con su huellas sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Me gusta estar toqueando, pero no sé por qué me siento así. Son tus ojos, son tus sonrisas, serán tu pelo, hay algo en fin. No sé por qué me gustas tanto. No sé por qué me tienes loco. Nunca había visto a un cuerpo así, tan sexy. Miren, bo body, mami, sí. Sigue te moviendo, please. Sigue seduciendo así, ma. Vamos a navegar el mar, no eres ideal, especial. Tienes una morena, la madre es la que me tiene mal, mal. La conocí en la playa, jugando con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la miras, te notizas con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Sigue un silla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva. I like you so much. Me gusta estar toqueando. No, no. Me la don't know why. No sé por qué me tienes loco. I like you so much. Me gusta estar toqueando. No, no. Me la don't know why. No sé por qué me tienes loco. La conocí en la playa, jugando con la arena, una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la miras, te notizas con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Baila morena. Tan rica morena. Como me gusta. Como me gusta. Este es el momento. Son Jowell y Randy. El momento. DJ Blas. No está loca. Mamis. Quiero que te des cuenta. Que me vuelves loco. 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 Me encantas. Vamos a viajar, loco. Me fascinas. Un mundo. Chiquilla. Vuelvete loca con otra loca. Mi life, mi music. Jajajajajajajajajajaj. Gracias.